La planta, la Petar Noreste, parece que se llama, la que está después de la caseta de cobro de la autopista Villahermosa-Escárcega, la echamos a andar con una inversión aproximada de 55 millones de pesos con el sistema de aguas que dirige el arquitecto Padilla y ya funciona, y el 85% de las aguas residuales de la ciudad de Villahermosa son tratadas ahí, incluso el agua ya tratada, se han estado vendiendo pipas de esa agua tratada, o sea, y ahora hasta deja una pequeña cantidad, pero deja dinero. Y las aguas que se vierten ahora en esta administración al río Grijalva, pues están por debajo incluso de la oficial mexicana. Ahí nada más una muestra. Echamos a andar junto con el Ayuntamiento del Centro, las plantas de parrilla, la planta de blancas mariposas que por 20 años tampoco funcionaba, echamos a andar las plantas de tenosique, balancán, zapata y jonuta, que algunas no funcionaban, otras le faltaba algo, ya funcionan, y Centla, que es el quinto municipio de Tabasco en el Usumacinta, ya cuenta con un terreno y está por iniciar la construcción de su planta. Nunca habían tenido planta. También Jalapa, Tabasco, nunca había tenido planta de tratamiento y ahora tiene una planta de una inversión como de 60 millones de pesos, una planta nueva que procesa las aguas de Jalapa. Se ha hecho un esfuerzo importante en la conservación de los cuerpos de agua y del tratamiento de aguas residuales.